... Desde hace varios días o meses, el acceso al Parque de la Libertad de San Gil por la calle 13, carrera novena, frente al atrio de la Catedral, se ha convertido en un parqueadero público, sin que la autoridad haga respetar la zona. Hay que recordar que durante el mandato del gobernador Richard Aguilar, el parque fue remodelado. Y aquí, en este lugar, habían seis esferas o piedras, de las cuales solo restan dos y media. Las otras, sabrá Pedro Mandrake, qué se hicieron y por qué quedaron así. Será tema de otro aguijón. Y aquí, en la carrera séptima, calle 18, frente al Templo Nuestra Señora del Carmen, hay un ducto de aguas lluvias, construido por lo menos hace más de 10 años. La comunidad pide, en la voz de uno de sus habitantes, que lo arreglen. Para comentar el problema que tenemos aquí con una alcantarilla, que cuando llueves, en tiempo de invierno eso se inunda hasta las casas, porque eso, al terminar la alcantarilla, tiene un tubo más o menos de dos pulgadas, tres pulgadas. Entonces, el abasto que recuece el agua no da abasto ese tubo para bajar toda esa cantidad de agua. Es más bien el agua de la parte de arriba, detrás de aquí, de la capilla. Entonces, eso es más agua que no da abasto el tubo para espalzar toda esa agua que baja. Bueno, ¿desde cuándo viene, esté padeciendo esta situación? ¿Cuánto es la que vive acá? Nosotros llevamos tiempo de vivir en este sector, prácticamente en el que arreglaron esta calle tenemos ese problema. ¿Cuándo, en qué año lo construyeron? Eso fue en la administración más o menos de Albarazón, cuando echaron aquí el pavimento. El aguijón seguirá picando, si las autoridades competentes no actúan.